Hoy voy a hablar del deporte en la Guerra Fría. El deporte a lo largo de la Guerra Fría adquirió suma importancia y existen numerosos eventos con gran trascendencia. No solo eso, sino que se empleó el deporte como arma propagandística y también para demostrar la potencia de las diferentes ideologías a través de victorias deportivas. Las Olimpiadas del 57 Los Juegos Olímpicos de Melbourne quedaron marcados por los boicots surgidos meses antes de la inauguración, a consecuencia de conflictos políticos como la Guerra de Suez. No obstante, en la cláusula se produjo un hecho histórico. Unos 500 atletas marcharon juntos en un solo grupo. Por esta razón fueron apodados Juegos de la Amistad. La Unión Soviética fue el país con más medallas superando a Estados Unidos. Pasamos ahora con la Diplomacia del ping-pong. Se trata de un intercambio de partidas de tenis de mesa entre jugadores chinos y estadounidenses a comienzos de 1970. De hecho, este suceso marcó el comienzo del deshielo en las relaciones entre la China comunista y los Estados Unidos. Además, se pavimentó el camino para la historia visita al país asiático realizada en 1972 por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon. Fischer vs Spassky El encuentro se disputó a finales de 1992 en Yugoslavia y fue el encuentro entre dos de los ex campeones mundiales de ajedrez, Bobby Fischer y Boris Spassky. Fue anunciado como un campeonato mundial aunque no tuvo carácter oficial y se trataba de una revancha del campeonato mundial de 1972 con el que Fischer consiguió el título. El evento terminó con Fischer ganando 10-5 a 15 tablas. El milagro sobre hielo Se conoce como un milagro sobre hielo a la victoria de Estados Unidos contra la Unión Soviética en la fase final de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 celebrados en Nueva York. En dicho encuentro, el equipo estadounidense formado por jugadores universitarios, vencido por 4-3 al combinado soviético, considerado por aquel entonces el mejor equipo de hockey del mundo. El grupo estadounidense formado por jugadores universitarios, vencido por jugadores universitarios, vencido por sus milagros de ficción útima.